A Pablo Cobay Pablo Escobar, hay bobo, miren a él le viene, Pablo Escobar 3, Pablo Escobar, mirenlo ahí, mirenlo ahí, a Pablo Escobar me lo llevo, Pablo Escobar, hay bobo. Llega una pitona, ¿quieren una pitona? ¿Eh? ¿Eh? ¡Escuchen, escuchen, escuchen! ¡Escuchen, escuchen! Mira, de la pasora para allá por favor, ahí miren, vamos para allá. A mí no me importa que grabo, porque si no más he hecho, pues los muchos pueden tener hecho a grabar. Yo me estoy quedando hinchado, porque no pueden estar tanta gente aquí. Háganle espacio, háganle espacio, ya Pablo Escobar que se va a hacer. Hay roca, la andraca, la gente docente, ¿está entiendo? No sé, no sé, eh, María y yo también, para los que no salen a la joya. Él no puede decir que salen a la joya. ¡Bien, menor! ¡Bien, menor! ¡Ah, bien! Por el que está ahí lo voy a colar con esto, eh. Allá, de aquel lado todo, vamos allá. Allá, de aquel lado. ¡Aguera! De aquel lado de la pasora ahí. Sí, sí, está bien, mira, él viene ahora, pero de la pasora para allá. Mira, miren, escucho, niño, dale para acá, niño, güey. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.